Bueno, vamos a bailar y dice Y con el cariño de siempre Ya, ya, ya Quiero que te comprean 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 Quiero que tú comprendas que guardo para ti Todo es el mariquito para ti, Yolita Quiero que tú comprendas que guardo para ti Todo es el mariquito para ti, Chiquita El mejor es el solcito que mueve por su amor El mejor es el solcito que mueve por su amor Y se muere por su amor Bueno, seguimos, seguimos ¿Se cansaron? ¿Se cansaron, sí o no? A ver, vamos a ver, te explico bonito que sigue bailando Están disfrutando en el escenario El gran chaval y sus estrellas Para ponerte a bailar, a votar, a votar Con la mejor de la cumbia bonita Con la mejor de la búsqueda elegante Jeremy, para Jeremy Barbellón Para Pamela Flores Departe de tu pausita, Luis Escalante Para Jeremy Barbellón Y la bancheta Como que es que te creas, chiquita y nunca me ha querido Si tú sabes que vengan, siempre has sido para mí Sin tu vida y sin tu vida Con vivir hasta tu país Siendo, expensive decir aunqueLEDA Siendo, expensive decir hasta tu casa Siendo, sembí, comeback Jamás Siendo, sembí, comeback, God Ambil, I Siendo, sembí, comeback, God Siendo, sembí, comeback, God No estás por aquí, no estás por aquí. No estás por aquí, no estás por aquí. No estás por aquí, no estás por aquí. No estás por aquí. No estás por aquí. No estás por aquí. No estás por aquí, no estás por aquí. 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 No estás por aquí.